Ok, video número 3 del curso de esenciales del lenguaje de programación PHP. En los videos anteriores realizamos una introducción a PHP, aquí desde este artículo de la Wikipedia. En el inmediatamente anterior, en el número 2, vimos la página oficial de PHP. A continuación, vamos a entrar aquí a Bink. Entramos a Bink y buscaremos por tutoriales ya. Es este sitio. La URL es tutorialesprogramacionya.com Vamos a entrar ahí. Ahí se abre una nueva pestaña en el navegador. La página oficial de tutorialesprogramacionya. Es una página bastante útil, didáctica y pedagógica, si se pueden utilizar esos términos. Nos ayudan a aprender tecnología de programación, de desarrollo de software. Y hay contenido en YouTube. Hay recursos de JavaScript y el DOM. Ejercicios de objetos en JavaScript. Aplicaciones con PHP. Hay una sección de comenzar Angular, que está actualizado, también de Python. Editor Visual Studio Code, también actualizado. Y contenidos de Git. Vale. La bienvenida dice, bienvenido a la programación de computadoras. Podemos aprender de distintos lenguajes de programación, como Java, Python, C-Charge, C++, C, Visual Basic para .NET. Más abajo, la lista continúa. Go, Ruby, Kotlin, Delphi, Object, Pascal. Ok. Para la programación web, encontramos diferentes tecnologías. Está HTML y HTML5 por el lado de la presentación. De la parte estética, CSS y CS3. Además, el framework, Bootstrap. Que es muy poderoso. Existe recursos de JavaScript y de HTML. Y por otro lado, Ajax. Nosotros, en este canal, ya tenemos contenido de React y Angular. Y también es contenido basado en estos cursos. Vale. En estos contenidos didácticos. En la descripción de los videos, se atribuye la autoría y la recomendación de acceso. Si no se quiere seguir esta serie de videos. El acceso, digamos, podríamos decirlo, guiado por texto. Sin necesidad de recurrir a videos. Que también es otra forma bastante relevante de aprender tecnología. Nosotros, nos vamos a centrar en PHP. En este mismo sitio, encontramos recursos también para ASP.NET Web Forms. ASP.NET M.U.V.C. Node.JX. Es bastante poderoso. Y en lo que se refiere a base de datos. Tenemos MySQL. También hay contenido en este canal. SQL Server. Oracle. MongoDB. SQLite. Y PostgreSQL. Bastante útil, ¿verdad? Desarrollo de aplicaciones móviles con Android. Y aplicaciones universales para Windows 10. Hay también contenidos de aprendizaje para Git Visual Studio Code. Para sacarle el máximo provecho. Tecnologías antiguas como ASP. Eso es lo más viejo. Vale. A nosotros nos interesa esta sección, la de PHP. Leamos lo que nos dicen aquí. Voy a resaltarlo. A ver. El PHP es un lenguaje de programación que se ejecuta en un servidor de Internet. Nos permite generar fundamentalmente páginas web HTML con su contenido dinámico. Es decir, que varía su contenido según el pedido del usuario, según la interacción, según cómo el usuario interactúe con lo que aparece en pantalla. Botones, formularios, campos de texto, casillas de comprobación, radios, los mismos labels, las imágenes, diferentes formas de interactuar. Nos permite también acceder a bases de datos almacenadas en un servidor web. Listo. Vale. Entonces, aquí ya hemos hecho una introducción a lo que es el sitio Tutoriales Programación Ya. Vale. Ahí ya tenemos esta introducción. ¿Para qué nos sirve este recurso? Ustedes pueden seguir esta serie de videos o si les gusta más el texto, pues pueden continuar con lo que les presentan aquí directamente. Y ustedes prácticamente aprender de forma autónoma. Yo solamente voy a servir de guía y yo también puedo tomar una perspectiva de estudiante. Sencillamente voy a explicar lo que voy aprendiendo. ¿Listo? Esta es una buena forma de aprender, de leer, de interpretar, de aplicar, de que eso se convierta también en un proceso creativo. Además de lúdico. Bien. Entonces, podemos dejar hasta aquí y continuar en el siguiente video.